¡JUACIENTEFC! El mano salta es un gran maestro Con sus poderes llegó de Brasil ¡Obligado! Va, momento Sí, buenos días, señora ¿Qué? ¿Cómo dice? Que me habla desde Montevideo No me diga Que acá no pudo conseguir entradas para ver nuestra película Y tuvo que viajar hasta Montevideo Y tampoco consiguió Y claro, señora, si en dos semanas Metimos más de 40 mil personas Por supuesto Que qué solución le puedo dar y no sé Decirle que vaya a Miami Que la van a estrenar ahí pronto ¡Qué pajarraco metido! No, no, no hablaba con usted, señora Discúlpeme Voy a insistir para que pongas más funciones Sí, una a las cuatro de la mañana Por ejemplo Ahí podría conseguir un buen lugar ¿Y qué va a hacer, señora? La película del Mano Santa es el éxito del año ¡Ay, mucho éxito! Pero a mí me dan las semillitas podridas todavía Semillitas, pero mira ¡Veneno te voy a dar un día de esto! ¡A ver!